Que es que no hay nada peor que estar frente a una hoja en blanco Lo verdaderamente aterrador es estar frente a una hoja o una pantalla a la mitad Esa sensación de inmovilidad puede ponerte los pelos de punta Es en estos momentos cuando uno se dice Tal vez no sería mala idea probar con un método que libere los molinos de tu mente Un método como el que propone Julia Cameron en El camino del artista Aquí entre nos no deja de ser un libro de autosuperación Pero si logramos sobrellevar ese estilo que a veces resulta tan chocoso y predicante Nos podemos quedar con lo fundamental del método Ahora dicen que el camino del artista es el libro de cabecera de Almodóvar Y el New York Times nombró a Julia como la reina del cambio Bueno, yo no iré tan lejos Lo que es cierto es que este es un buen método de autoexploración creativa Para destrabar a las musas Se encuentra estructurado en una especie de curso de 12 semanas Basado en dos actividades fundamentales La escritura matutina inspirada en uno de los ejercicios surrealistas La escritura automática Y el encuentro con el artista ¿Cuál artista? Pues tú, tu propio artista interior que necesita relajarse y autoalimentarse de sí mismo Todo comienza con Herr Sigmund Freud Quien habla del subconsciente Y en síntesis que nuestros más oscuros deseos Emergen durante el sueño Y que en toda obra de arte Se ponen en juego componentes íntimamente ligados al inconsciente Así como la corporalización del deseo Resultando ser un mediador entre la fantasía y la realidad El asunto le gustó a Andrew Bertone Quien conoció las ideas de Freud Trabajando en hospitales psiquiátricos Y quedó seducido con la técnica de la escritura automática Para el movimiento que tiranizaba Perdón, que lideraba El surrealismo Según él, con este método se podría lograr El dictado de pensamiento En ausencia de todo Juanjo O el ejercito por la razón Y fuera de toda preocupación estética o moral Ah, pero la cosa no era así como así Se debía seguir el siguiente método Situarse en un lugar que sea lo más propicio posible A la concentración del espíritu Entrar en el estado más pasivo o receptivo del que seamos capaces Prescindir del genio o talento Y del genio o del talento de los demás Decir repetidamente Que la literatura es uno de los más tristes caminos Que llevan a todas partes Escribir rápidamente Sin tema preconcebido Escribirlo suficientemente deprisa Para no perder freno Para no tener la tentación de leer lo escrito Que sea la primera frase que venga a la cabeza Y así, sucesivamente, seguir escribiendo Confiar en la naturaleza inagotable del mundo Si el silencio amenaza debido a una falta Falta que podemos llamar falta de intención Aquí, interrumpir Una continuación de la palabra Poner una letra cualquiera Y así volver al estado arbitrariedad Bueno, ¿y qué es lo que toma el método de Cameron? Escribir rápidamente Sin tema preconcebido Escribir lo suficientemente deprisa Para no perder frenos Para no tener la tentación de leer lo escrito Seguir escribiendo Confiar en la naturaleza inagotable del mundo Así, día con día Por la mañana Justo despertar Por otro lado Eso de la cita con el artista Es una propuesta De algo que debiera parecernos mucho El dedicarnos tiempo para nosotros mismos Alimentarnos Paseando Haciendo lo que nos dé la gana Pero sobre todo Que nos llene Y rompa ese terrible Sistema de rutina En la que nos amullimos En el ajetreo diario de la supervivencia Para llegar A supervivir Si te sucedió O te sucede Como le pasó a la autora Que ya no le llegan las musas Sino puras musarañas Ya sea por el alcoholismo Por la depre Por la rutina Por la pareja O un sinfín de cosas innombrables Es momento De investigar en uno mismo Y este Es un buen plan Soy José Lorenzo Canchola Nos vemos en las redes Words that jangle in your head ¡Gracias! ¡Gracias!